Música Todos decían que no. Ella entró al quirófano con cuatro posibilidades de morir y una sola de salvarse. Pero ella decidió correrse ese riesgo para salvar su criatura. Ella no estaba confiando en los médicos ni en nadie, ella estaba confiando en el que ella había conocido. Que puede hacer lo imposible. Y es Dios. Lo lindo fue que se encontró con gente que también creían en él. El médico, todo el equipo, Dios se hizo presente. Y cuando Dios se hace presente, todo es posible. Y el milagro se hizo. Aquí lo tenemos a las dos, muy vivas y muy hermosas. Aquí tenemos la criatura que es el fruto de este hermoso milagro que nosotros queremos presentarle al mundo, a todos los que están viendo este programa. Para que se den cuenta de lo que nuestra iglesia defiende con tanta fuerza. La iglesia nuestra defiende las dos vidas. Y que tenemos que dejar que Dios decida quién vive y quién muere. Pero qué hermoso que en este hermoso milagro que estamos presentando hoy, Dios decidió que las dos vivieran y estén aquí. Y hoy estamos aquí para glorificar a Dios. Con tu criatura, con la otra bebé que está contenta con Hanna, ¿no? Que es con su hermanita ahí, ¿verdad Hanna? Que estás contenta tú con tu hermanita, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y yo la he visto jugando con su hermanita. Loca de locura. Hoy están todos felices aquí porque Haroldin fue capaz. Y yo te felicito con todo mi corazón de creerle a Dios. Gracias. De creerle a Dios. Por encima de lo que digan los hombres. La última palabra la tiene Dios. Así es. Y que sepan que la iglesia jamás ha dicho que no le importa la vida de la madre. O que la vida de la madre es menor a la vida de la criatura que está. Lo que dice la iglesia es que quien toma la decisión y debe tomar la decisión es Dios, no el hombre. Y el médico tiene la responsabilidad de luchar por salvarla a las dos, las dos vidas. Esa es la posición nuestra. En la iglesia. Totalmente. Luchemos por las dos vidas. Y vemos que cuando luchamos por las dos vidas, entonces dejamos que Dios haga el milagro. Como lo hizo con ustedes. Como lo hizo con ustedes. Así es. A veces cuando queremos nosotros entonces tomar la decisión, cometemos el error. Porque si esos hombres hubieran tomado la decisión que ellos querían tomar, esta decisión que Dios ya tenía planificada contigo, no se hubiera podido realizar. Así es. Así que yo los felicito por ser gente de fe, por ser gente, y a ti Eka, de apoyar a tu esposa. Aunque en el principio tú hubieras pensado, óyeme, mi esposa, la madre de mi hija. Claro que no. Pero me llamó mucho la atención, y quiero destacarlo cuando tú dijiste, es que en ese momento yo, a mí se me estaba olvidando alguien. Yo solo estaba pensando en mi esposa, pero se me estaba olvidando la criatura que ella llevaba en su vientre. Eso es lo que está pasando hoy. A mucha gente se le está olvidando a alguien. Y es este ser hermoso. Mira, mira qué cosa más bella la que tenemos aquí hoy. Valió la pena, Harold. Valió la pena. El riesgo. En ese momento, claro que sí. Y que cuando el hombre pone su confianza en Dios, todo es posible. Eso es lo que queremos dejar, el mensaje. Cuando el hombre pone su confianza en Dios, todo es posible. La misericordia de él es tan grande. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Y tú dijiste que el médico dijo a tu papá una expresión muy hermosa, ¿verdad? Sí, cuando ya estaba en la habitación, el doctor vio a mi papá y le dijo, vio, le entregué a su hija y a su nieta viva. Y solamente Dios pudo haber hecho eso. Yo quiero desde aquí felicitar a ese médico, que no conozco, pero que me siento tan contento de que él sea un médico, un científico, pero también que sepa que el hombre es limitado. Y que lo que le falta a él, lo aporta Dios en su carrera, en su profesión, para salvar las vidas, ¿verdad que sí? No te importa, déjala que llore y que haga lo que quiera. Que ella es la reina ahora mismo de este programa, ¿verdad que sí? Se quiere hacer sentir. Y ella se quiere hacer sentir. Yo quiero que, brevemente, decir que en el medio de la manera que Dios buscó para ayudarlos a ustedes a salir de esto, está una parte que nunca podemos dejar a un lado, que es la parte económica. Pero como Dios se la buscó de mil maneras para que todos suplieran las necesidades que en un tratamiento tan costoso como este necesitaban ustedes. Y que en eso, pues surgió algo que es parte del negocio de ustedes, ¿no? Que es algo dulce, que es la miel. Y que fue a través de la miel que ustedes distribuyen, donde muchas personas a través de esto también pudo ayudarlos a ustedes a sostener económicamente todo este proceso. Así que yo quiero que el coordinador me preste este producto que yo tengo allí porque quiero presentarle porque es parte del milagro. Sí, te cuento, Roberto. Nosotros somos productores de miel, miel 100% pura, orgánica, cruda. Y por ese mensaje fue que muchas personas nos conocieron porque aparte de comprar la miel para ayudarme, conocían nuestro caso y lloraban, lloraban. Y por eso pudimos salir también adelante, gracias a Dios. O sea, aquí tengo yo en mis manos un frasquito de miel que me han traído de regalo a ustedes y que es parte del testimonio porque a través de este producto mucha gente colaboró con ustedes económicamente. Sí. Pero me llamó mucho la atención ahorita de cómo tú decías que muchas personas decían, no, yo te voy a comprar la miel para ayudarte. Sí. Pero no se conformaban con que tú se lo mandaras. Ellos querían ir a tu casa, orar contigo. Así que la miel tiene un nombre aquí que voy a leer que se llama miel silvestre. Miel silvestre. ¿Y cómo pueden adquirirla? Claro que sí, me pueden llamar al número 829-801-0702. WhatsApp también, le voy a dar después el numerito. Y por ahí coordinamos todos. Magnífico. Quise traerlo, quise traerlo porque esto es parte del testimonio también. A través de este producto, de esta miel tan dulce, la dulzura de muchas personas se manifestó con ustedes y pudieron ayudarlo en la parte material, que también es parte necesaria, ¿verdad? Y que ustedes tanto necesitaron en un momento determinado para poder seguir adelante. Yo quiero... Tiene hambre la bebé. Vamos a dársela a la abuela para que le dé el alimento a la bebé, que ella con eso no negocia. Ella no negocia con su comida, ¿verdad que no? Edgar y Harolin y Hanna, que está aquí, se queda aquí con nosotros también. Ha sido un hermoso testimonio, de verdad que sí. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Porque hoy en día, donde tantas personas están luchando para que se apruebe el aborto, y mucha gente cree que esa es la solución. La respuesta es esta, a esas personas que piensan así. Las respuestas son ustedes. Tú, Harolin. Tú le has dicho a esas personas que hoy están luchando a favor del aborto, que están equivocados. Que la decisión sobre la vida la tiene Dios. Y ella pensó así también. Pensó, mi esposa, como alguien tanto te dijo, vas a dejar tu hija huérfana, a tu esposo viudo. Porque esta terquedad de insistir en lo que, cuando la ciencia te está diciendo que no hay nada que hacer. Ahí es que obra Dios. Cuando yo llegan a donde ya no pueden, ahí es que es el poder de Dios. Sin embargo, tu fe, tu firmeza en la confianza en Dios, le dio tiempo a Dios para salvarla, para salvar a tu hija y salvarte a ti. Y como siempre he dicho, por yo haberle dado un sí a la vida de mi hija, Dios me dio una oportunidad y le dio una oportunidad a la mía. La respuesta es Dios. Yo lo único que quiero pedirle hoy a Dios es que los bendiga a ustedes mucho. Amén. Gracias. Que bendiga a estas dos niñas. Y que esta criatura, que es un milagro, que presentamos hoy aquí, se convierta en una gran mujer de Dios. Amén. Que camine por este mundo dando testimonio, diciéndole al mundo que por a ella haber encontrado una madre que fue capaz de arriesgar su vida por ella, hoy ella tiene la oportunidad de vivir y disfrutar una hermosa vida. Que tú, Haroldin, con tu sacrificio y tu entrega, le diste la oportunidad a Dios de regalarle. Ella va a caminar por este mundo dando ese testimonio. Amén. De que ella es fruto del amor incondicional de unos padres, de una madre, que no le importó correrse el riesgo. Yo espero que con tu testimonio, muchas personas hoy puedan cambiar su manera de pensar con relación a la vida de esa criatura que está en el vientre de esa mujer, que hoy cree que tiene el derecho a destruir. Así que gracias por habernos dado esta oportunidad de presentar este hermoso testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que Dios los bendiga muchísimo a ustedes y que siga construyendo esta hermosa familia. Amén. Muchísimas gracias. Amigos, yo termino con el mensaje de hoy. La última palabra la tiene Dios. La tiene Dios en tu matrimonio, la tiene Dios en tu familia, la tiene Dios y la debe tener Dios en esta criatura que está por nacer. Este ha sido nuestro programa. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!